Este vídeo es para presentaros un nuevo proyecto de Rosa Palacios y Teresa Tendero que hemos titulado Cuentos biocéntricos para apoyar a familias, educadores y educadoras, facilitadoras de todo tipo, en su proceso de acompañar a personas y personitas de todas las edades para ser en el mundo de la manera más genuina y más auténtica. Estos cuentos surgieron de la experiencia de atender a familias que venían con una necesidad del tipo este niño o esta niña tiene un problema, tiene una conducta que hay que cambiar, no sabe gestionar las emociones o cosas de lo más diversas. Pero con la experiencia me di cuenta que no era una cosa de conducta, no era una cosa de... No, 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 no había nada que cambiar. Lo que sí teníamos que conseguir era una comunicación sincera, una comunicación desde el corazón, una comunicación con uno mismo que es la unidad primordial, una comunicación con el otro, con la especie y una comunicación con el universo, con la totalidad. En mi caso, escribir cuentos para adultos y para más pequeños fue una necesidad de expresar ese lenguaje de la intuición y de la imaginación que nos habita dentro. Y que como seres vivos que somos, o sea, como vida que somos, es el lenguaje universal conectado con la vida. Entonces, cuando conectamos con el cuento, con el lenguaje que utiliza el cuento, estamos conectando directamente con la cultura de la Tierra. Y no penséis que en estos cuentos hay una moraleja o hay un intento de inducir hacia una forma de pensar o una forma de comportarse en absoluto. Lo que estos cuentos os van a proporcionar es conectar con vuestro propio ser. Y nos vamos a acompañar de un material pedagógico propuesto que está basado en la educación biocéntrica y su metodología, que es el método integrativo biocéntrico, cuyo objetivo es ir más allá de un cambio conductual basado en una cultura concreta, en los valores de una cultura concreta, y incidir en un proceso de aprendizaje-desarrollo que genere acciones transformadoras dentro para que se den fuera. Estos cuentos son una entrega quincenal. Estamos seguras no solo de que os va a gustar, sino de que os va a inspirar desde el ser. Hasta pronto. Nos vemos.